Bueno pues el día de hoy les traigo este video de mezcla de detergentes Como pueden ver aquí tengo ya el jabón Ariel, el Downy Ace, el Ace de color, el 1, 2, 3 y el jabón Roma Y pues lo voy a ir poniendo en esta bandeja que compré, que es de aproximadamente 17 litros Y pues estos son los jabones que yo compré y aquí en mi cacerola esta ya tengo jabón Blancanieves y jabón Ariel ya mezclado Que ya lo tenía de días antes Y pues si es de 16 litros Y pues pues vamos a empezar a hacer esto Y pues primero que nada quiero decir que pues yo nunca he hecho esto Pero pues vi que según deja la ropa oliendo muy rico Y que limpia muy bien la ropa y pues me dio tentación y pues lo estoy haciendo Bueno y pues el primer detergente que yo agregué fue el Fue el Ace Downy Y pues lo que hago, lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar todo con el que ya está ahí Que quede muy bien mezclado Que se disuelva muy bien con los otros Y pues ahora le voy a agregar el jabón Ariel Este que está aquí Y huele muy rico Lo que me gustó fue que los colores como se ven y los aromas Huele muy rico cuando los está uno mezclando Hay que estarle moviendo muy bien Para que se revuelvan todos los detergentes Miren aquí se ve moradito, blanco, verde Y hay que revolverle muy bien Y pues ahora le voy a agregar el jabón Roma Si pudieran oler, huele muy rico Todos los aromas de cada jabón Huele muy rico el baño Y pues mézclele bien Lo más, más, más que puedan revolverlo Me gustó mucho estar haciendo esto porque olía muy rico Y luego pues este Cómo se combinaban los colores ahí Del blanco, rosita del blanca nieves Azul, morado, verdecito Se veían muy suaves todos los detergentes juntos Y pues le voy a agregar La próxima bolsita de jabón Que viene siendo la 1, 2, 3 Y pues yo quise intentar esta mezcla de detergentes No sé si funcione, si deje el olor rico en la ropa No sé si la ve muy bien Si quede muy limpia o no Y pues para eso lo estoy haciendo Para comprobar Me gustó mucho estar mezclando todos estos detergentes Olía muy rico el baño Y pues no sé Me entretuve un buen rato haciendo esto Y pues Más adelante voy a hacer un video de De lavado de ropa Para comprobar si 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 es verdad que queda valorosa la ropa Y si es verdad que Que pues sí que limpia más la ropa Más adelante les diré Y pues ahora le voy a agregar el detergente Enlace color Y pues voy a ver de que color es A ver si Creo que este es morado Morado con rosa Y huele muy rico Este si lo he usado Para lavar la ropa Y si me Si me gusta como funciona Pero pues de aquí revuelto con todos estos demás Quiero ver a ver que tal Que tal funciona Y pues hay que mezclar bien Hay que mezclar bien todos estos detergentes Para Que esté muy bien combinadito De todo Que no se quede abajo Un solo detergente O sea que esté todo bien revuelto Está muy curioso el jabón Como que si lo deja uno Un ratito así Sin estarlo revolviendo Como que se pone medio Medio durito Y pues para hacer esta mezcla Yo utilicé Siete detergentes diferentes Los cinco primeros que ustedes vieron Que yo estaba echando Y pues los que ya tenía yo en la bandeja En la bandeja yo tenía Del jabón blanca nieves Y jabón Ariel Y pues estos son los empaques De todos los detergentes Que utilicé El hace de color Este el un dos tres El roma El ariel Este el hace daune Y pues el blanca nieves Y otro ariel Que yo ya tenía mezclados Aquí en esta bandeja Y pues así es como Ha quedado ya revueltos Todos estos detergentes Bueno y pues ya que lo tengo Aquí ya muy bien mezclado Pues lo voy a dejar un ratito Ahí en su lugar Porque voy a Traer jabón sote Porque también le tengo que poner Jabón sote Y pues aquí ya lo tengo Lo que voy a hacer Es que lo voy a rayar Bueno ya que quedó rayado Pues lo agregué aquí Y pues vamos a revolver muy bien Para que se mezcle Con los demás detergentes Y pues este jabón También tiene un olor muy rico Y pues vamos a mezclarlo bien Para que se revuelva muy bien Con todos los demás jabones Hoy pues acabo de recordar Que también le tengo que agregar Bicarbonato Y pues es lo que voy a hacer Más adelante Le voy a agregar el bicarbonato Y mezclar bien esto Y así es como quedó Miren Quedó el jabón El jabón sote Si hasta eso que si Está muy bien integrado No está No está pegajoso Ni nada de eso Y pues ya estamos En el paso final Que es agregarle El bicarbonato de sodio Y pues yo le voy a agregar Poquito No es ni la mitad De esta cajita Y pues Voy a mezclarlo muy bien Y pues como les digo Más adelante Voy a hacer el video Del lavado de ropa A ver que tal funciona Y a ver si 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 queda la ropa dolorosa Muchas gracias por ver Y nos vemos en la próxima